Ay, corazón Y a pesar de los años te quiero, mire Como el viento que baja volando Por las faldas de la gran montaña Así llegan a mí los recuerdos Cuando eras mi novia idolatrada Pero el tiempo ha corrido deprisa Y ha querido violar su belleza ¿Qué me importa si tengo la dicha De haber sido tu amante en primavera? Una sola mirada nos bastó el primer día Para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba, no teníamos momentos Para calmar nuestro fuego en el alma Pronto fuimos amigos y después confidentes Y tú supiste que no eras feliz Yo también lo veía en tus ojos Me di cuenta que tu amor me faltaba Y nos dimos con fuerza un beso Que por siempre uniría nuestras almas Y a pesar de los años vividos No ha cambiado el amor ni la dicha En tu pelo recién blanquecido Hay aromas de niña bonita Mi Erika Reyes con todo el corazón Para el doctor Julio César Silva Una sola mirada nos bastó el primer día Para saber que seríamos amantes Para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba, no teníamos momentos Para calmar nuestro fuego en el alma Pronto fuimos amigos y después confidentes Y tú supiste que no eras feliz Yo también lo veía en tus ojos Me di cuenta que tu amor me faltaba Y nos dimos con fuerza un beso Y nos dimos con fuerza un beso Que por siempre uniría nuestras almas Y a pesar de los años vividos No ha cambiado el amor ni la dicha En tu pelo recién blanquecido Hay aromas de niña bonita ¡Ay la 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 Gracias por ver el video